Todos caminan en una dirección Unos y otros al ritmo del reloj Y yo al contrario voy Todos en busca de la felicidad Y de la ansiada libertad Y yo ya vivo en ese lugar Fuera del tiempo Fuera del tiempo Yo vivo fuera del tiempo Fuera del tiempo Y yo ya vivo en ese lugar Y a veces me miran mal Y a veces no sé ni dónde está Y todos van como ovejas Siguiendo a un pastor Y arrancando de un lobo feroz Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tic-tic-tic-tac Tú y tu cajita de cristal Un día al fin se romperá Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 t Y a veces no sé ni dónde está Y todos van como ovejas Siguiendo a un pastor Y arrancando de un lobo feroz Tic-tac, tic-tac, tic-tac Tic-tac, tic-tac